En realidad, me aumentaron la renta y estuve de acuerdo con la renta, pero hablé con la dueña y dije que no había ningún problema por la renta, sino que arreglara los servicios que estaban dañados, como por ejemplo el baño completo y la cocina, el disponso, y hay cositas pequeñas y la casa ocupaba pintura toda alrededor por la parte de afuera. Y pues yo, como trabajo en construcción, le di la oferta de que ella compraba el material y yo se lo hacía gratuitamente y pues a ella no le interesó eso. Ella, más bien, lo que le interesaba era recaudar la renta y no le importaban los daños que había en la propiedad. Mi nombre es Manuel Magdaleno. El programa de renta me ayudó para los servicios que ocupaba. Soy un inquilino de la ciudad de Richmond. Viene aquí, me presenté en el enfrente y me mandaron con la señorita Gladys y ya fue como me asesoró que paso seguir hacia adelante y hasta ahorita me ayuda mucho la ciudad de Richmond. ¿Y cómo era? Pues tuve una mala experiencia con la dueña de la propiedad, pero al final se solucionó todo. O sea, bajo la ley que está impuesta, pero ella no quedó muy conforme. Pero ahorita me siento bien con la ayuda de ustedes. La mera verdad, pues me sentía atado de manos porque realmente no se da uno cuenta de cómo está la situación de la ayuda que tiene la ciudad de Richmond. Pero basado en la ayuda que le da la ciudad de Richmond al inquilino, pues yo de mi parte estoy muy contento y estoy dispuesto a servir a lo que me ocupen. A una entrevista o ayuda para algo o si hay más personas con el mismo problema que yo, pues les puedo explicar mi experiencia y ya ellos platican su experiencia y sacamos conclusiones. Si, mi nombre es Alicia Díaz y vivo aquí en la ciudad de Richmond. La dirección es 1303 Florida Avenue. Las condiciones de mi apartamento tienen, tienen muchas, este, condiciones malas. Refrigerador, mug, ventanas no sirven, calefacción, muchos desperfectos del departamento. Este, yo estoy aquí, estoy aquí por el control de rentas para, para que me ayuden y, y si tuve muy efecto, mucha ayuda. ¿Puedes describir un poco más en detalle cómo era? ¿Cómo es? Entonces, qué con el mug, en qué parte de la casa? El mug, ajá, el mug estaba, está en una parte de los clósetes sobre la ventana, sobre la pared, este, y de la misma pared del, del lado izquierdo, porque el, años anteriores el techo no servía. Pensamos que se trasminó el agua y por eso el, el, la una pared del cuarto y de ese clóset se contaminó de mug. El mug especificó, especialmente para mi familia, tengo dos niños de edades de ocho, cinco años. El, el más grande contiene, continuamente tiene asma, de, a partir de eso él obtuvo asma hace siete años, porque casi cuando llegamos al departamento empezó a tener el problema. Entonces, es, el, el, los niños continuamente permanecen enfermos, de, por eso, y la otra razón es, otra que, el, calefacción del, del departamento no sirve. Este, este, entonces, eso también contiene que cuando hace mucho frío, tenemos, tuvimos que comprar muchas cubijas, cosas para, para podernos calentar, porque uno como sea, pero los niños, este, necesitan más protección, más calor. Entonces, no sirve. Y la otra cosa, las ventanas no sirven, se, 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 se transmina de cada lado de la cocina, solamente la única que sirve viene de las, de las, de la sala. De la cocina no sirven, este, les falta algo porque se transmina el frío, todo eso en la noche hace mucho frío y eso es la, el problema que es para las enfermedades de mis niños. Y no, no más de ellos, como familia nos enfermamos continuos, no todos. Entonces, hay una. Yo decidí llamar al programa de control de rentas para ayuda porque no, no tenía, no, no tengo una relación con la dueña que ella no, de las reparaciones. Entonces, yo pedí ayuda porque el control de rentas es, es, son personas que ayudan a uno. Bueno, especialmente problemas como uno que no hablamos, entendemos el inglés, este, para dirigirnos con quién o las necesidades que uno tiene en, como persona en, en su vivienda, ¿verdad? Entonces, ellos, ellos, ellos ayudan a uno a, a resolver el problema lo mejor que pueden porque, por nuestras necesidades, por nuestro bien. Más que nada, ese es el programa de rentas que ayuda a todas las familias, pues, que lo necesitan. Y también tuvo audiencias, ¿sí? Sí, cierto. ¿Puedes describir un poquito eso? Ah. ¿Qué es el propósito o qué pasó en él? El propósito fue de que estuvo la dueña y nosotros, por lo de las condiciones que tenemos, ella se, se niega a, a las reparaciones, a nuestra condición, por el problema de, de que nosotros somos, este, personas latinas, hispanos. Ella nos discrimina y aquí el control de rentas, para ellos todos somos igualdad, tenemos ayuda y tenemos beneficios sobre esto porque, porque ellos se dedican a ayudar a, a nosotros el control de renta, a esto. Aquí en el control de rentas hay personas que ayudan con nuestro idioma que es español o cualquier otro idioma, están dispuestos a ayudarnos y a entendernos a nuestro problema, a nuestras necesidades que tenemos como personas que rentamos nuestra vivienda, para el bien de nuestra familia.